Continuamos con más información, tenemos un enlace en vivo con Ricardo Javier Reina, porque continúan las personas llegando a los centros comerciales, evidentemente con el certificado deberían estar entrando. Así que Ricardo, cuéntanos cuál es la situación en Plaza Norte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Noelia y Fátima, y buenas tardes con todos, como bien lo has dicho, estoy en Plaza Norte, en los exteriores en realidad de este centro comercial. Y este es el panorama, a esta hora de la mañana, ya estamos ya minutos después del mediodía, y la cola de personas que vienen a vacunarse se va incrementando. Pero lo bueno es que aquí hay dosis suficientes para atender a todas ellas. Estamos hablando de rezagados que vienen recién a ponerse su segunda dosis, o también personas que han sido programadas para el día de hoy y también tienen que recibir su segunda dosis. Vamos a conversar con alguno de ellos rápidamente, nada más, de repente la señora no puede ayudar. Señorita, buenos días. ¿Viene por su primera o segunda dosis? Segunda dosis. ¿Por qué recién ahora, señora? No, es de mi hijo, menor hijo. Ah, para su hijo. ¿Usted ya tiene su esquema completo? Sí, sí. ¿Sin problema para trabajar? Sin problema. Ok, señora, también vamos a ver si de repente por acá alguien más nos puede ayudar. Caballero, buenos días. ¿Primero o segunda dosis? Segunda, segunda. ¿Segunda dosis? ¿Por qué recién ahora, caballero? En la mesita. ¿Hoy es su programación? Sí. ¿Cuántos años tiene, caballero? Treinta y cinco. ¿Y recién hoy la han programado? Ah, tiene su carnet de vacunación también. Importante para poder trabajar también, caballero. Le toca también el trece del doce, lo que está mostrando aquí. Su trece del doce, le toca recién recibir su vacuna. ¿Esta tarjeta sirve de entrar? A mí me han dado la tercera inyección. Claro, caballero, con eso presenta su DNI y puede ingresar a la sección. ¿El necesario va a bajar por...? Con eso es suficiente, caballero. O físico o virtual también. Hay algunas personas que hay que... Con eso no va a caballero. Con eso no va a caballero y su DNI también tiene que tenerlo, ¿sí? Mele, Fátima, hay algunas personas que nos han mencionado que tienen que estar vacunadas con su segunda dosis para poder trabajar, para poder entrar a cualquier centro comercial. No pueden hacer nada sin su segunda dosis y con un poco de molestia, de todas maneras vienen y se vacunan haciendo su colita aquí en este lugar. No solamente es en ese sitio, hemos recorrido algunos otros vacunatorios. En Chorrillos pasa exactamente lo mismo. Personas que tienen que completar su esquema para poder ingresar a establecimientos cerrados. Correcto. Hay todavía, evidentemente, algunas personas que si no se han vacunado puede ser porque han estado contagiadas, han sido positivas, pero los demás mucha responsabilidad. Y vaya, por favor, por su primera y segunda dosis. Y si ya pasó cinco meses de la segunda dosis, vaya por la dosis de refuerzo. Gracias, Ricardo. Regresamos contigo en cualquier momento. Vamos ahora a la pausa.